Hola amigos del canal en este vídeo hablaremos del cigüeñal de un motor sus partes, su funcionamiento, vamos con la intro. Pues bien en este vídeo hablaremos del eje cigüeñal, el cigüeñal es un elemento vital en los motores de combustión interna dado que a él se conectan directamente todas las bielas, que a su vez conectan a los pistones, y estos reaccionan por la energía mecánica resultante del proceso de combustión, parece complejo este proceso verdad, entonces intentemos analizar dicho proceso a la inversa, se genera la combustión dentro de los cilindros, el conjunto pistón biela se mueven, y hacen girar al cigüeñal, el cual transformará el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme. seguramente cuando vas al mecánico, alguna vez habrás escuchado la palabra cigüeñal y tal vez te resulte común o familiar, pero bien que es el cigüeñal, el cigüeñalo también conocido como cigüeñal, no es sino un eje acordado, con codos y contrapesos que se puede encontrar en diferentes máquinas y motores de combustión, el cigüeñal es el elemento fundamental de un motor, ya que gracias a este componente se transforma la energía de la combustión, que es realizada sobre los pistones, y a su vez dicha energía es transmitida hacia las ruedas, para que el automóvil pueda desplazarse. el cigüeñal, tiene como función principal transformar o convertir el movimiento lineal alternativo del pistón, generado por la presión de los gases de la combustión, y por medio de un mecanismo de biela en movimiento circular uniforme y viceversa. el elemento cigüeñal está ubicado en el interior del motor, precisamente va dispuesto en el bloque de cilindros. a continuación te mostramos las partes del eje cigüeñal pero antes te pedimos que si este contenido te está ayudando, te suscribas al canal y actives las notificaciones. el cigüeñal está compuesto por las siguientes partes principales, 1. eje. 2. apoyos. 3. muñequilla. 4. brazos. 5. contrapesos. 6. orificio de engrase. eje. sirve de guía para el giro de todo el conjunto. gracias al extremos el movimiento rotativo por el volante motor por un extremo y por la polea por el otro. por una parte la polea hace girar mecanismos como pueden ser, la distribución, bomba de agua, alternador o aire acondicionado, en el extremo contrario se ubica el volante motor. apoyos. sirven de asiento en el bloque motor. son las partes sobre las que gira, se deslizan sobre los cojinetes de bancada. muñequillas. estas soportan el giro de las bielas, a través de ellas se recibe la fuerza del motor. y al igual que los apoyos, reciben un tratamiento térmico para ganar solidez. brazos. unen las muñequillas y los apoyos y su longitud determina la carrera de la biela. contrapesos. son masas que tienen en el lado opuesto de las muñequillas para equilibrar las fuerzas de inercia. la función de los contrapesos es la de conseguir un equilibrio dinámico, no solo del cigüeñal, sino del equipo motor, pistón, bulón, biela. su función es mantener un equilibrio entre las masas en movimiento. orificio de engrase. son conductos por donde ingresa el aceite, que lubrica los apoyos, evitando el desgaste. materiales con los que se fabrican los cigüeñales. en la actualidad se usan distintos materiales de aleación para la fabricación de un cigüeñal, generalmente acero al carbono, en los casos de mayores solicitaciones se emplean aceros especiales al cromo, níquel o al cromo molibden o anadio tratados térmicamente. se construyen también cigüeñales en fundición nodular que poseen unas características de resistencia semejantes a las del acero al carbono. todos los materiales para la fabricación de cigüeñales, deben cumplir determinadas características para satisfacer las necesidades de velocidad, fiabilidad y potencia del motor en el que vayan instalados. estas características pueden ser las siguientes. límite elástico que permita soportar esfuerzos sin requerir grandes dimensiones. gran resistencia a los golpes para evitar grietas. facilidad para el maquinado y la forja. coeficiente de fricción mínimo para evitar desgaste excesivo. límite de fatiga y coeficiente de amortiguamiento muy elevados para reducir vibraciones. causas posibles por la que puede fallar o averiarse el cigüeñal. sobrecarga mecánica del cigüeñal por fallos en la combustión, golpes de agua, etc. bloqueo repentino del motor debido al cambio averiado, contrapesos sueltos, etc. vibraciones de torsión excesivas como, por ejemplo, amortiguadores de vibraciones averiados, volantes de inercia o embragues defectuosos. debilitamiento del material por daños anteriores del cojinete o por recogimiento de los muñones del cojinete, etc. te dejamos algunas recomendaciones, de cómo proteger este elemento muy importante de tu motor. suficiente cantidad de aceite en el motor. especificación correcta del aceite y nunca rellenar con aceite usado. no sobrepasar la temperatura del aceite del motor para conservar sus propiedades lubricantes. evitar la contaminación del aceite con refrigerantes o combustibles. prevenir averías en el circuito de aceite que causen problemas de presión. muy bien amigos eso ha sido todo por este corto vídeo, si deseas más contenido, como este solo déjanos tu comentario, y no te olvides de suscribirte.